Yo hago un compromiso aquí frente a las madres buscadoras. Nos vamos a hacer cargo de los hijos, de las hijas que desaparecieron. Vamos a ser las madres de esos niños cuyas madres fueron asesinadas. Mi máxima prioridad va a ser la seguridad y la tranquilidad de sus familias. Tenemos que cuidar a los que nos cuidan y vamos a cuidar a los policías municipales porque ellos saben dónde caminan los delincuentes. A mis amigas y amigos del Estado 33, a los migrantes, vamos a trabajar por ustedes sin importar dónde están. Vamos a crear una estrategia integral de seguridad para apoyar y proteger a los migrantes nacionales y extranjeros garantizaremos el derecho fundamental a participar en los procesos democráticos de México. Votar y ser votados. A los agricultores y a los ganaderos les digo desde aquí, van a contar conmigo. Vamos a regresar los seguros, las coberturas. Vamos a regresar los apoyos para tener una cosecha segura. Ténganme confianza.